Hacia aproximadamente las ocho y media de la noche de este miércoles se presentó lo que sería un atentado terrorista a las instalaciones administrativas de la empresa Ismocol, ubicadas en el barrio La Libertad, como una 3 de Barranca Bermeja. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que el sujeto llega caminando, arroja un artefacto y huye del lugar. Posteriormente se observa la explosión que irrumpió la tranquilidad de quienes habitan el sector. Por fortuna no hubo personas heridas. También se pudo observar que en las instalaciones de la empresa pintaron un graffiti alusivo al ELN. Un sujeto lanzó un artefacto explosivo contra uno de los contratistas en la sede administrativa de Ismocol, previo antes haciendo un graffiti alusivo al ELN. Esta persona sale huyendo del lugar de los hechos, los cuales pues frente a esa actuación la Policía Nacional en los planes diferenciales que hemos venido desarrollando en coordinación con la Alcaldía, Ejército y la Policía Nacional frente a ese mejoramiento y percepción de seguridad de la convivencia en nuestro municipio. Se dio con la captura de una persona de aproximadamente 30 años de edad, los cuales al momento de su captura se le encontraron elementos que al parecer fueron utilizados en el atentado terrorista frente a esta sede administrativa de esta empresa. En una rápida acción por parte de las autoridades, que llegaron al lugar, según informa el Teniente Coronel Santiago Garavito, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, lograron la captura de un sujeto señalado como presunto responsable del hecho, quien tenía en su poder algunos elementos que al parecer habían sido utilizados para llevar a cabo el atentado. Autoridades aseguran que continúan con la respectiva investigación para dar con los responsables de este acto terrorista.